Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. En este vídeo voy a poner algunos ejemplos de cómo la leyenda negra sigue viva nada más y nada menos que en la propia producción audiovisual española. En primer lugar, quiero aclarar que esto es una crítica a los guiones, no al maravilloso trabajo que han hecho los técnicos de muchas de estas producciones para recrear la historia con presupuestos que sabemos que no son los millonarios de Hollywood. Prácticamente en todas las producciones sobre los conquistadores españoles siempre aparecen como perros persiguiendo oro, y no niego que el oro fuera uno de los motivos fundamentales de la conquista, pero también lo es para los mesicas o incas conquistar para obtener el tributo de otros pueblos, o para los romanos extraer el oro de Hispania. ¿Por qué no les vemos a ellos obsesionados por las riquezas, como siempre se ve a los españoles en todas y cada una de las ficciones que se hacen sobre ellos? Hace años vi un documental que resumía los imperios históricos más importantes de la humanidad, y únicamente al hablar de España se usaron palabras como avaricia, saqueo y oro, algo que no se veía con el resto de imperios, y no es casualidad. Conquistadores Adventum es para mí el peor ejemplo, precisamente porque se disfraza de una especie de documental y ello hace su recreación más creíble para el espectador. En esta serie, los soldados de la reconquista eran, y cito textualmente, perros de guerra, alimentados de miseria y las carabelas del descubrimiento iban cargadas de 70 u 80 desgraciados al mando de un tal Cristóbal Colón. Y luego llegarían a América cientos de desgraciados armados hasta los dientes. Todo con un lenguaje así de neutral, que seguro sus autores dirán que es objetivo. Ese es el estilo de la producción histórica española, la cual está compuesta por unos cientos de desgraciados al mando de una tal mediocridad. Durante el viaje de las carabelas, el narrador llora porque está harto de estar en el barco. Os aseguro que ese viaje de 33 días fue mucho más agradable que escuchar llorar durante 20 minutos a este narrador. El narrador es una especie de híbrido entre un señor de la época y un giliprogre del siglo XXI que no tiene ni idea de historia, y que al final lo resume todo en que los conquistadores serán unos desgraciados armados hasta los dientes, que les impondrán su lengua y el gentilicio de indios, que les tomarán como esclavos, que cambiarán su oro por baratijas, que les harán agachar la cabeza cuando les hablen, que quemarán a sus dioses, y luego los indígenas tendrán que darle las gracias por todo ello. Pareciera que el guión de esta serie lo haya escrito el mismísimo Guillermo de Orans en colaboración con Martín Lutero, Montesquieu y algún ignorante giliprogre indigenista de nuestro tiempo, y no me cabe duda de que esto, para el guionista, sonará todo un cumplido. Resumir a los españoles conquistadores de muy distintas procedencias y sensibilidades en estos términos es como si yo resumo a Iberoamérica como países donde todos son narcotraficantes desgraciados. Para colmo, Colón le dice a la reina Isabel el viejo cuento de que quiere ir a la India, cuando Colón quería ir a las Indias, que era como en aquella época se denominaba el Extremo Oriente y luego el término se amplió a toda América. De ahí que a los indígenas les llamaran indios, no porque creyeran que eran habitantes de la India, sino porque eran habitantes de lo que en aquel momento se conoció como las Indias o Indias Occidentales. Y el Colón de esta serie cuesta reconocerlo, pues su aspecto no se parece ni lo más remotamente a ninguno de los retratos del navegante. Llama la atención cómo se recrea y se regodea en que el Papa, para recuperarse de su enfermedad, le saca la sangre a un niño a cambio de dos ducados y luego la bebe cual vampiro mientras es condenado por el narrador por matar brujas. Eso sí, cuando hay que hablar de canibalismo indígena, se pone un pequeño subtítulo sobre el tema y se acabó. Que esta serie está hecha para criminalizar a los españoles, no a los indígenas. En este caso tuve la ocasión de hablar por Facebook con sus creadores. Con el guionista tuve un debate en su página de Facebook hace ya algunos años, por lo que no puedo mostraros los comentarios ya que borro mi rastro público cada X tiempo. Sí que os puedo reproducir los puntos más importantes de mi respuesta a un vídeo de cómo se hizo la serie que él mismo me recomendó en el transcurso de nuestro debate. Le enumeré los múltiples fallos que no eran pocos para un vídeo de tan poca duración. Para empezar, este historiador usaba a Bartolomé de las Casas como fuente, que es el equivalente al terraplanismo en el estudio de la historia de España. Pues ya se ha desmentido sobradamente a Bartolomé de las Casas desde hace ya un siglo y todavía sigue siendo un profeta incontestable para muchos. Luego aparece un novelista diciendo que no hay más que ver los mestizos que hubo en América para darse cuenta de la cantidad de violaciones que cometieron los españoles. Claro, porque como todo el mundo sabe, la única forma de concebir a un mestizo es mediante violación. Bien podría haber hablado de cómo los conquistadores se iban casando con hijas de caciques o que Isabel la Católica impulsó el matrimonio mixto más de cuatro siglos antes de que fuera legal en Estados Unidos. Los de conquistadores Adventum se creen que teniendo a Sir John Elliot ya tienen todo solucionado y este señor no es un experto en todo. Si quieres hacer un capítulo dedicado a Francisco Pizarro, tienes que contar con especialistas en él o por lo menos haberte leído la bibliografía más importante y en este caso ni una cosa ni la otra. En el debate que tuve con el guionista le expuse algunos libros esenciales que confesó no haberse leído. Hacer un capítulo de Pizarro sin leerse estos libros es como hacer una película de Cristo sin haber leído el Nuevo Testamento. Luego, ese mismo novelista se inventa otra novela en la que dice que Núñez de Balboa, a diferencia de otras figuras como Pizarro, siempre intentó interactuar y entenderse con los indígenas. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Pizarro, el mismo Pizarro que se convirtió en el cuñado de Atahualpa al casarse con su hermana y tuvo una hija mestiza que formó parte de la alta sociedad española, quien forjó alianzas con chancas, huancas, cañaris, chachapoyas y la mitad de los incas, quien fue el conquistador que hizo las ordenanzas más explícitas en favor de los derechos de los indígenas, no se entendía ni interactuaba con los indígenas para matarlos? ¿Cómo puede ser que una serie pretendidamente histórica se base en novelas? Claro, el capítulo dedicado a Pizarro no habla de esos eventos sin los cuales la conquista habría sido del todo imposible, porque para hacerlo hay que saber primero un mínimo de historia básica, cosa de la que esta serie carece por completo. A continuación aparece Sir John Elliot diciendo que los españoles no hicieron un genocidio porque necesitaban mano de obra. Claro, por eso España era el único territorio europeo con leyes de derechos para los indígenas en territorios de ultramar. Cuando sólo quieres mano de obra, no das derechos ni defines a los indígenas como hombres libres, esclavizas y punto. De hecho, en España hubo un mercado de esclavos negros porque los indígenas eran sujeto de derecho y no esclavos. Además, cuando sólo quieres mano de obra, no juntas tu linaje con el de la nobleza indígena, ni evangelizas, ni haces absolutamente nada por ellos, como hacían los ingleses en el norte. Y Elliot es consciente de la protección que recibían los indígenas por parte de la corona, pero lo reduce todo a que los reyes tenían que hacer esas leyes por obedecer al papa, pues éste legitimaba el poder de un rey cristiano. Esa burda interpretación no explica por qué España fue el único reino cristiano en hacer leyes de protección de indígenas, cosa que, por ejemplo, Portugal no hizo casi nada. Y tampoco explica por qué Isabel la Católica se pronunció en favor de los derechos de los indígenas más de 30 años antes de la bula papal Sublimis Deu, en la que el papa instaba a defender los derechos de los indígenas. Una bula que además está inspirada en una carta del obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, lo que demuestra que España estaba muy por delante del papa en esta cuestión. Por no hablar de que los reyes no eran, ni mucho menos, sumisos al papa, no hay más que ver lo que pasó en el saco de Roma. Mismamente los reyes católicos se casaron sin permiso papal durante los cinco primeros años de su matrimonio. Así que no, señor Elliot, la obediencia al papa estaba muy lejos de ser la razón por la cual los reyes católicos y sus sucesores defendieron los derechos de los indígenas. Los reyes de España buscaban ampliar las fronteras de su reino y que los indígenas se integrasen como súbditos de la corona, no tener colonias de explotación como los ingleses. Y ya para rematar, después de decir esto, el señor Elliot viene a desmentirnos a Leyenda Negra. Es curioso que gente que critica a la Leyenda Negra la esparce al mismo tiempo, ya que todo este vídeo es una oda a la Leyenda Negra, por muchas palabras que Elliot quiera dedicar a las importantes contribuciones de la civilización española a Europa. ¿Qué creéis que hizo el guionista cuando le comenté estos y otros errores de su serie en esa página de Facebook suya donde estábamos debatiendo? Exacto, borró mi comentario. No vaya a ser que alguien aprenda algo de historia. También hablé por privado con su director sobre este tema y su respuesta no fue mucho mejor. Se puso altivo diciendo que tenían a Sir John Elliot y que no necesitaba lecciones de nadie, por lo que se despidió diciendo que yo quería corregir su trabajo porque mi amado imperio salía mal parado y no porque le había dado evidencias claras de errores históricos bastante grandes. Lamentable, una lástima que una serie que podía haber sido muy interesante termine por tirar por la borda el maravilloso trabajo de los técnicos por un director y un guionista del todo incompetentes, que hacen prevalecer sus prejuicios leyenda negristas sobre la historia. La serie Carlos Rey Emperador muestra una conquista de México mediocre. La conquista se resume en un Hernán Cortés que destruye un paraíso. En esta serie los abusos sufridos por multitud de pueblos indígenas por parte de los mesicas no existen. Tanto Moctezuma como Cuauhtémoc aparecen como seres buenos y honorables que incluso le dan lecciones de moral a Cortés como si no hubiese habido mesicas que mataron niños y violaron mujeres obligando a sus maridos a mirar. Para colmo, Moctezuma echa en cara a Cortés que en la matanza del templo mayor se abrieron las entrañas de su gente. ¿Perdona? Los trascaltecas, que tan vitales fueron para la conquista, no existen en esta serie. Aquí Cortés es el verdugo del paraíso terrenal indígena y no hay mucho más que añadir. La clásica historieta indigenista y oficialista. Y otra cosa que no logro entender es por qué en la web de la serie aparece una foto del Partido Popular en su galería. La serie Hernán está muy conseguida en muchos aspectos. Óscar Jaenada ofrece una decente interpretación, pese a que su perfil físico encaja más con el del califa de Granada que con el de Hernán Cortés. Aunque se puede entender que no hay muchos actores españoles, al menos de los que son famosos, capaz de interpretar con acierto ese papel. Supongo que no había mucho donde elegir. Esta serie, junto a Conquistadores Adventum, son el mejor ejemplo de leyenda negra verosímil. Aquí no hay héroes, pero está claro que los españoles son los más villanos de todos y no los más competentes. También había mexicas que mataban niños, violaban, tenían codicia, etc. Y eso es algo que en Hernán sólo vemos en el dado español. De hecho, vemos hasta cómo le cortaban las narices, orejas y manos a los prisioneros tlaxcaltecas, que posteriormente serían sus aliados. Me parece bien que se muestre la crudeza, pero tendría que haber un equilibrio que claramente no existe. La crueldad del dado mexica era mayor que la del dado español. Sin embargo, en la serie se ve al contrario. De hecho, si los españoles fueron tan malos, ¿por qué hubo que recurrir a mentir sobre ellos? No habría bastado con decir la verdad, en lugar de basarnos en relatos falsos de Bartolomé de las mentiras y los grabados falsos de Delay, que jamás vio un indígena en toda su vida. La crueldad del dado mexica está bastante tapada. Tan sólo hay un momento en el que le sacan el corazón a una española. En el tercer capítulo vemos a los mexicas en una matanza que ya se ha producido. No les vemos matar niños ni a nadie en general. En la matanza del templo mayor sí que vemos a un español matando a un niño, recreándose en todas las muertes de inocentes. También vemos cómo Marina es violada por un español, pero no vemos lo dura que fue su vida como esclava antes de que fuera entregada a Cortés, hecho que hace que deje de ser una esclava y tenga un papel bastante relevante. De hecho, el primer capítulo de la serie consiste en que Cortés está todo el tiempo metiendo la pata y Malinche diciéndole «te estás equivocando» y «te lo dije». Tenemos que irnos a luchar contra los hombres de Velázquez. Alvarado se quedará al mando. «Te estás equivocando. Tenemos que volver a Tenochtitlán. Algo muy malo está pasando. He visto el futuro, porque Malinche tiene poderes. Todavía no es el momento. Te estás equivocando». Si queremos salir de esta, tenemos que entregar a Alvarado a los mexicas para que le saquen el corazón y liberar a Moctezuma. Eso no podrá ser. Te estás equivocando. «Libera a mi hermano». Muy bien, que salga. Te estás equivocando». Abrir una serie sobre el conquistador de la segunda civilización más importante de América, en la que no se ven más que errores por su parte, no es precisamente la mejor forma de empezar. En los tres primeros capítulos soy incapaz de recordar algo memorable que Cortés haya hecho para conseguir conquistar a los mexicas, más allá de tener la idea de establecer alianzas con los pueblos que se sentían oprimidos por los mexicas. Casi pareciera que todo lo que consigue es por buena suerte pese a sus constantes errores. De hecho, en esta serie Cortés no derrota a los trascaltecas, sino que, ya desarmado y a punto de morir, salva su vida por la casualidad de que oscurece y estos soldados no pueden pelear de noche por sus costumbres. Entonces se escucha el sonido de que la batalla llega a su fin y salvado por la campana. Aunque no he podido ver nada más que los tres primeros capítulos y algunos fragmentos, que son los que se puede ver en YouTube en España, no parece que su protagonista, Oscar Jaenada, haya aprendido mucho de historia haciendo esta serie, pues él mismo hablaba de genocidio cuando le entrevistaban acerca de la serie. Un término del todo inaceptable para cualquier historiador serio. Es respetable hacer una serie donde se vea la crudeza y se renuncia a lo épico, y muy arriesgado el hecho de que no existan ni héroes ni villanos, lo cual respeto. Pero si este va a ser el posicionamiento, entonces quiero ver las violaciones que mexicas hacían a los chorultecas obligando a sus hombres a mirar, o sacrificios mexicas a niños. Ahí es donde estaría el verdadero equilibrio. Y además, veríamos por qué tantos pueblos se unieron a Hernán Cortés. Llegamos a ver más sangre derramada por españoles que por mexicas en sus propias pirámides. El personaje de Alvarado aparece como el típico buscabroncas de Bar, de acuerdo en que era un tipo sanguinario. Pero es imposible ver una escena suya en los tres primeros capítulos donde no cree un conflicto, tanto con indígenas como con españoles. También con los aliados trascaltecas, que no tienen ni un solo momento de colegueo o compadreo con los españoles. Casi pareciese que los trascaltecas han sido tan enemigos de los españoles como los mexicas. Por supuesto, no faltó el negro esclavo con la sombrillita. Eso sí, el negro conquistado de Juan Garrido, que era libre y no esclavo, sigue siendo invisible. Algunos dicen que esta serie debe ser muy equilibrada cuando no ha convencido ni a hispanistas ni a indigenistas. Esto es completamente falso. Para los indigenistas lo equilibrado es que los españoles sean los nazis y los indígenas los judíos. Todo lo que se salga de este paradigma enfadará a los indigenistas. En México sigue siendo imposible encontrar series o películas que ensalcen la imagen de Cortés. Y no es porque éste matase mucho en la conquista. De lo contrario, los narcos que han matado mucho más que Cortés no aparecerían como héroes en sus películas y telenovelas, mientras hunden al país en el caos y la violencia todos los días. Siempre digo que lo malo no es matar, lo malo es ser español. En los últimos de Filipinas hay varios momentos leyenda negristas y concretamente uno en el que se falsea completamente la historia. Se trata de cuando este personaje dice que España vendió Filipinas a Estados Unidos porque siempre se trató de dinero. Claro, siempre que hablamos de España hay que hablar de codicia. Es la norma número uno de toda producción histórica. Sin embargo, esto es completamente falso. De lo contrario, España habría vendido esos territorios desde el principio y la guerra de 1898 no habría existido. España vendió Filipinas porque no tuvo más remedio, pues perdió la guerra y Estados Unidos la obligó a esa venta. Por supuesto, tampoco aparece la figura del primer presidente filipino, Emilio Aguinaldo, sosteniendo una postura como esta, que habría estado bien para terminar la historia. La película También la lluvia es toda una oda al buen salvaje de Rousseau, ese ilustrado francés que no vio a un salvaje en toda su vida. La película muestra a unos indígenas de Bolivia que llevan 500 años siendo víctimas, primero de los españoles y después de las repúblicas criollas independizadas, y de cómo los malvados españoles vuelven a explotar a los indígenas, en este caso para hacer una película supuestamente histórica. Todo ello en el contexto de la privatización del agua por parte del gobierno, de ahí el título. Aquí no se habla de sacrificios, ni de la primera limpieza étnica de Sudamérica ordenada por Tupac Katari, ni de las invasiones incas. Nada, los indígenas eran y son gente impoluta en comunión con la naturaleza, que han sido oprimidos por los españoles malvados y no se hable más. En esta película el indígena siempre representa la dignidad de la resistencia. Aquí un español lo resume todo en esta frase que le dice a un indígena en su cara, os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Curiosamente el guionista, que en este caso es inglés, conoce las leyes de derechos de indígenas que hicieron los españoles, las cuales menciona este personaje, que es una caricatura de una especie de hispanista al que utilizan para dar a entender que este colectivo está compuesto por personas completamente despegadas de la realidad, es decir, de la luz que pregonan los giliprogres que hacen estas películas. En general, el cine de la directora de esta producción, Isiar Boyain, es muy así, una buena dirección de actores al servicio de la propaganda y el adoctrinamiento de sus ideas políticas, que son las que oficialmente pregona el sistema, por muy rebelde que quiera sentirse ella, que vive de las subvenciones que le da el sistema. También La lluvia es probablemente la peor película que se haya hecho jamás sobre la historia de España, gran noticia su fracaso en taquilla. En la película Libertador vemos a un Bolívar más heroico que Luke Skywalker e Indiana Jones juntos, plagada de acontecimientos que nunca ocurrieron, como que Bolívar fue a la selva a mezclarse con los indígenas y a empaparse de su forma de vida, cuando Bolívar despreciaba a los indígenas tanto como a los españoles, para él todos eran raza vil. Para colmo, Bolívar recibe a las tropas inglesas como la primera vez que vienen y no es para colonizar, como si gracias a esa intervención Sudamérica no se hubiera convertido prácticamente en una colonia comercial inglesa que se hizo con sus recursos y quedaron ahogadas en deudas gracias a Bolívar. En los últimos 50 años nunca se ha hecho una sola película épica sobre los conquistadores, sin embargo a Simón Bolívar, el dictador asesino, lo ponen como el gran santo y genio de Sudamérica. Fijaos qué sensibilidad tiene con los negros esclavizados, el mismo Simón Bolívar que fue dueño de esclavos negros. Esta es probablemente la película histórica más fantasiosa de todos los tiempos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, si es que existe alguna coincidencia. Una de las películas más caras sobre la historia de España, si no la que más, es la que ensalza al primer dictador que hubo en América, quien arrasó con miles de personas para vender su patria a Inglaterra. Si se hubiera hecho una película ensalzando a Cortés o Pizarro, sólo la mitad de lo que se ensalza en esta película Bolívar ardería en las calles. El Ministerio del Tiempo, pese a que es ciencia ficción, tampoco está exento de leyenda negra. En el capítulo sobre la conquista, no falta en Conquistador que entre diciendo ¡Exterminad a estas bestias! con cara de estar poseído por el diablo. ¡Qué mentira tan original! Otra vez el tópico del malvado Conquistador queriendo exterminar a los buenos salvajes. Nada más lleva cinco siglos obsoleta. A continuación dice ¡No son personas! ¡Son animales! Los conquistadores españoles nunca consideraron animales a los indígenas. De lo contrario, casarse y tener hijos con las indígenas, como hacían algunos de ellos, habría sido considerado zofilia. Gonzalo Guerrero, el español que se convirtió en cacique maya, aparece retratado como un ser de luz, que da lecciones sobre por qué Dios permite que se mate en su nombre, habiéndose unido él a los mayas, que no fueron precisamente un pueblo pacífico, sino que conquistó y sacrificó niños y mató en nombre de sus dioses más que la Inquisición, que por supuesto también aparece entre los argumentos contra España en este capítulo, como buen comodín omnipresente que fue este tribunal, por cierto, el más suave de toda la Europa de su época. En el capítulo de Felipe II, Alonso de Entre Ríos dice echar de menos cuando mandaba el rey en todo, algo que no ocurría. De hecho, los fueros estaban por encima de la voluntad de un rey, y no respetarlos le acarreaba graves consecuencias. También se veía la Inquisición como los matones personales que torturaban a todo el que el rey se le antojase, porque el rey es todopoderoso, y nada más alejado de la realidad. De hecho, el aragonés Antonio Pérez, un traidor a Felipe II, escapó acogiéndose a un fuero de Aragón. El rey lo había acusado de asesinato y lo encarceló, pero en Aragón hubo revueltas porque esa resolución iba contra sus fueros y tuvo que liberarle. António Pérez huyó del rey impunemente y publicó panfletos de leyenda negra contra España haciendo uso de los ansiosos impresores de Inglaterra, lugar al que huyó. Felipe II se refiere a los indígenas de una forma muy despectiva, llamándolos indios salvajes, cuando Felipe II nunca se refirió a ellos en términos despectivos. Al contrario, dijo que los agravios hacia los indios debían castigarse más que los agravios contra españoles. El director del Ministerio del Tiempo le echa en cara Felipe II que murió sin dignidad en una cama oliendo su propia mierda. Este tipo de escenas no es casual, está escrita por alguien que persigue embarrar la historia de su propio país a toda costa de la forma más vulgar y pueril. Finalmente, Felipe II consigue modificar el tiempo a su gusto. España termina convirtiéndose en una especie de estado totalitario orwelliano, pero en versión machista, y donde todo el mundo viste de un negro melancólico y vive oprimido y sin dignidad, y en el que, atención, nunca se llegó a escribir el Quijote porque Felipe II lo censuró. La realidad es que sí que había una cierta libertad de expresión en aquella época, dado que la censura inquisitorial nunca fue tomada en serio por su total ineficiencia. Era bastante fácil leer libros prohibidos, incluso de burlas a Felipe II, por la derrota de la armada frente a la tormenta y a los ingleses. Y entiendo que esto es una comedia, pero no es una comedia inocente que simplemente quiere hacer reír. Uno de los peores vicios de muchos guionistas españoles es que te quieren aleccionar moralmente en todo aprovechando cualquier ocasión. Este guionista francesado quiere hacerte ver que España era un oscurantista lugar donde la gente vivía con miedo y sometida cuando en la época de Felipe II no existía tal psicosis, más típica de la primera república francesa o de los estados totalitarios del siglo XX, en los que la represión sí que se hacía patente. Los súbditos de Felipe II eran mucho más libres que los de la URSS e incluso que los parisinos de la primera república francesa, en la que sólo Robespierre mató en un año más de seis veces lo que la Inquisición en tres siglos y medio. Cuando Felipe II visitaba algún lugar, era vitoreado por el pueblo y la Inquisición era popular porque el pueblo compartía esos valores en aquel momento. No había necesidad de obligar a la mayoría de la población a aceptarles. Seguramente en la época de Felipe II había menos censura que en el ámbito del cine español hoy en día, en el que si se te ocurre decir públicamente que votas a la derecha, olvídate de tener trabajo. Y esto no es una cuestión de defender a la derecha, sino la libertad política. Ahora bien, cuando se trata de hablar de Bolívar, el dictador asesino que mató en su dictadura en Perú más que la Inquisición en toda su historia, la cosa cambia. Y en el capítulo sobre la juventud de Bolívar, este aparece retratado como un personaje lleno de ideales y amor. Pachino termina lamentando el dolor que Bolívar sentirá cuando pierda a su esposa y sus deseos de cambiar la historia por él, el pobre Bolívar, que fue tan cobarde que mató a unos enfermos en un hospital por ser españoles. Es como si la esposa de Franco hubiera muerto y él sintiese lástima por el dolor de Franco. Pero así es la historia de este ministerio. No todos los dictadores son malos. El capítulo termina con el director del ministerio diciendo que Bolívar, tras enviudar, encontraría en París nuevos ideales y reproduce sus palabras de que su único amor, a partir de ahí, sería la independencia de América. Al mismo tiempo que dicen que casi nada termina bien en la historia de España, por supuesto, pues ya está el ministerio del tiempo para asegurarse de que todo termina mal en la historia española. Aquí ya no vemos demonización alguna ni para hacer gracia, cuando Bolívar sí que protagonizó un reinado del terror y era un racista, y no Felipe II. En un episodio posterior, Bolívar reaparece sin que se descubra ni una sola de sus vergüenzas. Eso sí, en la aparición fugaz de Felipe III, en ese mismo capítulo, ya te muestra su total falta de piedad hacia los moriscos y sus gritos autoritarios. Bolívar, por el contrario, aparece como un sensato y precavido hombre de estado. Manuela Sainz le colma de halago sobre lo que luchó por la libertad sin que nadie le ponga la más mínima objeción. El director del ministerio la cataloga como gran mujer después de que ella fuera consciente de todas las atrocidades que cometió su marido. Los protagonistas incluso dicen que uno de sus generales, Urdaneta, es un hombre de honor, el mismo Urdaneta que colaboró en favor de Bolívar en su golpe de estado lleno de atropellos contra civiles llamado campaña de liberación. No obstante, la visión de Bolívar que ofrece esta serie de ciencia ficción está más cerca de la realidad que la película de Libertador. Todo se ha dicho. Hasta el invasor Napoleón, quien restableció la esclavitud en Haití y mató en España más que la Inquisición, es retratado como un simpático y caballeroso cocinero, generoso librando a los prisioneros, y filantrópico que dona dinero al convento de monjas después de todos los saqueos de arte sacro que hizo en España. Con lo bien que habría quedado un capítulo en el que fuese Napoleón y no Felipe II el que quisiera hacerse con todas las épocas de España en venganza por haber sido derrotado por primera vez por españoles, y que fuera el ministerio quien le detuviera con la ayuda de Felipe II. Pero tanto patriotismo le habría dado alergia a los creadores de esta serie. En cuanto a la temática de la guerra de Cuba y de Filipinas, sigue la misma estela de la película de los últimos de Filipinas, de erradicar cualquier mínimo de épica que pudiese haber, y el imperio español es siempre malo malísimo, con frases como «la patria solo les da hambre y miseria». Esta serie es un recorrido por toda la historia de España para destrozarla. Eso sí, los episodios en los que los reyes aprueban las primeras leyes, que prohíben la esclavitud indígena por primera vez en toda la historia de América, ni están ni se les espera. Llegando a este punto, me pregunto, ¿cómo puede mantener la historia un ministerio en el que absolutamente nadie sabe de historia? Esta serie debería llamarse «la masonería del tiempo», en la cual un nutrido grupo de masones trata de cambiar la historia de España para que se parezca a la leyenda negra que ellos mismos llevan siglos pregonando. La misión es que los hitos de la historia de España y sus reyes aparezcan demonizados, mientras que los masones como Simón Bolívar aparezcan como responsables hombres de Estado que lucharon por la libertad. Este ministerio no preserva la historia de España, la cambia constantemente, es todo un ministerio de la leyenda negra. Cabe destacar que la serie Isabel tiene el mismo guionista que el ministerio del tiempo. Sin embargo, aquí la reina se libra bastante de la leyenda negra gracias al feminismo, pues la intención de esta serie no es otra que la de mostrarte a una mujer empoderada que luchaba por su independencia como gobernante en un mundo de hombres. Aunque para compensar esto, la misma televisión pública ya emitió este documental de la BBC sobre los orígenes de España, bajo el riguroso título Oro y sangre, como se hizo España. De la película Oro solo he podido ver algunos fragmentos, pero la voy a nombrar porque es una de las más recientes y está basada en la obra del que algunos, no sé por qué razón, consideran un patriota, el afrancesado Arturo Pérez Reverte. En los fragmentos he podido ver otra vez a los conquistadores locos por la sangre y el oro y demás tópicos que ya he desmentido en otras producciones y que ya resulta repetitivo. Si os interesa, podéis leer la opinión de Elvira Roca en este artículo en el que despedaza la película. Respecto a 1492, solo hay que ver lo caricaturesco del texto con el que comienza la película. Hace 500 años España era una nación dominada por el miedo y la superstición, gobernada por la corona y una despiadada Inquisición que perseguía a los hombres por atreverse a soñar. No había visto en mi vida tantas patadas a la historia en una sola frase. No voy a hacer un análisis de esta película porque se me quitaron las ganas de verla cuando vi este lamentable comienzo. Y ya llevo demasiadas horas de tortura viendo todo lo anterior que os he comentado. Esta producción es más de lo mismo. La cosa duele aún más cuando ves que esta película fue financiada parcialmente con los impuestos de los contribuyentes españoles vía Ministerio de Cultura, pese a que esta película no tiene nada que ver con la cultura. En fin, espero que con este vídeo haya quedado claro que España no está planificando ningún lavado de cara de su historia. Más bien al contrario, ha invertido millones de euros públicos y privados para embarrarla por completo. España no necesita que otros países hablen mal de ella en sus películas. Nadie lo hace mejor que nuestra producción local. Si queréis estar al tanto de más fraudes instaurados en nuestra cultura, suscribíos al canal y darle a la campanita. Un saludo a todos.